¡Hola, raza! ¿Cómo están? Esto está Carbón y el día de hoy vamos a hacer un ribeye con una salsa de cebolla y mostaza de guillón. ¡Bienvenidos! Aquí tengo un ribeye sin hueso, de pulgado un cuarto más o menos, calidad prime, vean el nivel de marmoleo que tiene, voy a poner pura sal por los dos lados, vamos a caramelizar en el sartén, aquí tengo ya un sartén de hierro vaciado, está a fuego directo, le pongo un poquito de aceite de oliva nada más, vamos a darle entre dos a tres minutos por lado hasta ver el color caramelo, ¿por qué en el sartén? Porque quiero recuperar los jugos de la carne para hacer la salsa. Ahí quedó, fueron tres minutos, vamos a darle por otro lado, se le debe estar volteando constantemente para obtener el color, podemos cerrar el asador y en unos tres a cinco minutos ya tenemos un término medio rojo a medio, ya lo voy a sacar, si le falta ya lo terminan acá en el asador mientras se hace la salsa, un chorrito más de oliva, cebolla, el ajo, voy a seguir haciendo la salsa mientras se hacen las cebollas, un puño de chilipiquín, voy a agregar mostaza y guillón, dos cucharadas, voy a agregar el ácido, es vinagre de vino tinto, la equivalencia al jugo de cuatro a seis limones, la grasa al final, uso aceite de oliva, un poquito más de aceite y vamos a agregar el juguito de la carne donde está reposando. A las cebollas le falta un poquito y le voy a dar una última pasada a la carne y luego que repose de nuevo y otra vez el juguito y incorporar las cebollas aquí. Esta cebolla ya está, ya se ha causado azúcares naturales, como diría el Firemaster Weber Food, ya está gacha, la vamos a sacar, le voy a dar una pasada bien rápido al ribeye, un minuto y medio por lado para que llegue el termino medio rojo. Bueno, esto ya está. Entonces, mientras reposo la carne, aquí se hizo la carne, se puso la cebolla y el ajo, hay mucho sabor aquí, hay grasita y jugo de la carne. Voy a terminar la salsa en el sartén. Esto es bien rápido porque el sartén está bien caliente y ya la voy a sacar. En el cajete que voy a dar ya me queda salsa. Voy a esperar a que repose la carne, es el 20% del tiempo de cocción, lo que se recomienda es reposar la carne antes de cortar. Fueron máximo 10 minutos que le dimos al ribeye, entonces con esos dos minutos de reposo es más que suficiente. Y ese juguito donde repose lo voy a agregar acá. Ya reposó el ribeye, lo mucho, lo poco que quede aquí, no lo desperdicien, se va la salsilla. Ahora sí voy a cortar. Cebolla salsa. Bueno, vamos a probar. Un chilipiquín de amor. Ahí quedó, un ribeye con una salsa de mostaza y yo con cebolla asada. Lo voy a chorroza. Lo voy a cortar. Gracias por ver el video.